Música Milo Me duele la panza, ¿sabes? Si, no se te pone... No, espérate Milo No estamos en un video de ti, por favor ¿Qué pasa? Me duele la panza Si, porque tienes tremendo juguete Toda la panza Hola No, espérate Eso tampoco debes tenerlo Eso es lo que te da dolor, ¿viste? Eso todo, eso es lo que te da dolor ¿Qué te pasa? Milo, Milo Milo, te tengo que contar un secreto De Vita y yo ¿Tengo que tirar esto? No, escúchame, te tengo que contar un secreto ¿Quieres oírlo? De Vita y tú No tengo ningún secreto que escuchar Porque no pasa nada entre ustedes dos Así que... Ya, pero no te... ¿Pero cómo? ¿No te iba a decir eso? Pero... Pero, mejor, Maygara Espérate, Milo ¿Qué te está pasando? No tiene que decirme nada Pero... No tiene nada para decirme Pero, Milo Pero, Maygara, Maygara, Maygara Milo Milo, Milo tiene problemas, chicos ¿De qué cree que esté con Vita? Mírenlo Mírenlo Tiene problemas ¿Qué pasa si Vita llega en este momento? ¿Por qué tenía una cita con él? ¿Con quién? Tú no, no, no No vas a tener cita con Vita Coni Pandy juega, juega Tengo que jugar con Coni Pandy Chicos, ¿saben qué pasa? Que lo peor de todo es que le iba a contar Que Vita y yo Vamos a la escuela Y tenemos tarea Hola, ¿cuándo empieza la cita? ¡No! ¡Mi cita! ¡No le digas eso! ¡Está! ¡¿Qué es?! Lo que hacía es Vita ¿Te encuentras con lo que dices? Yo había una cita aquí, compañero Te saco mi estrella de la muerte Te saco mi núcleo Te saco mi cabrón Ya tiene todo O mi garra Ya la agarra La agarra es lo que quedó Claro, el cabrón era mío Y el núcleo era mío Y ahora también Él me copia atrás ¡No! ¡Párate! ¡Ay! ¡No! No vuelvas a decirme eso ¡Escúchate! ¡Espérate, Vita! Lo hiciste llorar Vilo ¡Ve a ayudarlo! ¡Gracias! ¿Qué pasó? Desapareció, ¿verdad? Sí ¿Dónde está? Sí, apareció a la altura de 10.000 ¡Ah! Ya me imaginaba Oye, Milo Entonces, ¿quieres escuchar lo que Vita y yo tenemos que decirte? Lo voy a escuchar y de acuerdo a lo que escuche tengo mi núcleo en la mano Así que ten cuidado, eh Mira, lo que te iba a contar el secreto, gran secreto de Vita y Mora Era que tenemos trabajo grupal en el colegio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trabajo? Sí ¡Vita, tú cállate! ¿Qué? ¿Qué tú ves? Es ningún trabajo Sí ¿Eso es lo que tú me tenías que decir? Sí, eso es lo que... ¿Qué? Se hunde, mire Miren cómo se hunde Es que es solo una moviliza Andas profundo Mira, es muy difícil ¡Ten cuidado! ¡Sanque la grava! ¡Sanque la grava! Sí, sí Anda profundo Ahí está, ahí estamos bien Sí, sí, mira, mira Sí, mira, mira Algo me dice que yo veo una nuque por aquí Algo me dice que... Algo me dice que si me pueden hacer TP El creeper va a morir Algo me dice si me pueden hacer TP, por favor ¿Dónde están? Yo, aquí, en el pleno lugar Por eso digo si me pueden hacer TP Estás al lado mío, ¿qué te pasa? Perina, ponme un bosque con veneno Teniendo ahí, sufriendo Vita, ¿me ayudas a hacer TP? Me está atacando una cosa que le me dio ¿Qué? ¿Pero de qué? Nada, 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 era mentira Me voy a hacer TP Bebe, bebe, vida, vamos Gracias ¿Quieres tomar una leche? ¿Qué le hicieron a mi casa? ¿Qué le hicieron a mi casa? Y fue él Toma la leche, mora Dame, por favor ¿Qué haces? ¿Por qué me haces? Porque tenía uno de corazón y le pegué sin querer La leche Toma la lechita Ahí tienes Ya, gracias Me dan la leche cuando yo no tengo efecto Gracias No te veo, no te veo, no sé dónde estás Estoy aquí, mira, aquí, 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 aquí No sé por qué hicieron eso Yo no quería que me hagan eso ¿Quién fue? Alguien fue Fue Milo, ¿verdad? No Porque Milo andaba con las nuques ¿Qué? Que si fuiste tú Me he morido Se vio que caíste y te moriste nada más Si quieren romper mi casa, rompenla ¡Pero espérate! ¡Milo! ¿Qué? Ya está bien rota Ya no le hagas eso a tu casa ¿Dónde va a dormir tu papá? ¡Pero Milo! ¡Milo López! Ya, vámonos de aquí ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Cálmense ya! ¡Ya voy! ¡Se calman! ¿Ya es momento? No, no es momento Yo no estoy haciendo nada danino a nadie Es momento de hacer ¡No! ¡Cállate el agua! ¡Cállate el agua! ¡Toma ya! ¡No! A mí nadie me mata, ¿sabes? ¿Qué me pasa? Se está transportando para atrás, ¿verdad? Míralo, míralo, míralo ¡Cállate el agua! ¡Mora, venga! Sí, sí, mira cómo que se aleja, mira ¡No puede llegar a mí! ¡No puede llegar a mí! ¡Vilo! ¡Mora, amigo, Vilo! Y se fue El destino se lo llevó Llamado Vita Porque el destino es Vita Yo soy tu destino ¿Qué sé, tu caballo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Pero su plus! ¡Pero su plas! ¡No necesita caballo! ¡Exacto! ¡Tienes los pies! ¡Anden caballo! ¡Cuchao! 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 ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡No! ¡No! ¡Hacemos boom! ¡Oye, Flash! ¡Móvete! ¡No! ¡Flash! ¡Móvete! ¡Flash! ¡Soy Flash! ¡Ahora sí eres Flash! ¡Por fin! ¡Hola! ¿Y qué haces por acá? ¡Hola! ¡Vengo! ¡Vengo a salvarlos de las malas que puedan ver! ¡Ahora sí es Flash! ¡Está muy rápido! ¡No me puedo controlar, lo siento! ¡Hola! ¡Es muy rápido! ¡No tengo control sobre mí! ¡Eres muy rápido! ¡Ahí estoy! ¡Pero qué haces acá, Flash! ¡Ay! ¡Estoy! ¡Flash! ¡Flash! ¡Controlame, por favor! ¡Pero Flash! ¡¿Qué quieres decir?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Estoy salvo! ¡¿Qué le pasa a eso?! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Alguien me flotó, ¿verdad? ¡No sé qué le pasa a esto! ¡Ah, le he llamado a Silo, ¿verdad? ¡Sano, juego a eso! ¡Hagan lo que quieran, chuenes! ¡Sano! ¡Ya! ¿Dónde están, chicos? ¿Me hacen TP? ¡Yo no tiene que estar bailando! ¡¿Qué le pasa a Flash?! ¡No sé! ¡Ay, ya lo vi! ¡Está como que un poco rápido, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Mira, Flash! ¡Pero, Flash! ¡Dinos! ¡Dinos qué haces por aquí! ¡Esperen! ¡Les voy a contar una historia! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Y resulta que yo soy rápido! ¡Uy! ¡Es mexicano! ¡Sí! ¡Es súper mexicano! ¡Órale! ¡Resulta que yo soy tan rápido, pero tan rápido, tan rápido! ¿Qué? ¡Va a contar un chiste, seguramente! Una tontería, seguramente A ver qué dice Soy tan rápido, pero tan rápido, tan rápido, que mi novia no me quiere ¿Qué tiene que ver? ¡No es tan rico! ¡Flash, vete! ¡Es malo! ¡Eres muy malo con tus chistes, ¿sabes? ¡Sí, Flash! ¡Soy chiquito, no entendí! ¡Chicos! ¡Suena la alarma! ¡Vengan! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Una alarma! ¡Sí! ¡Una alarma! ¡Y luego no va a editar y no se va a escuchar! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Suena la alarma imaginar! ¡Nuestra mente! ¡Uh! ¡Sí! ¿Cómo así? ¡Flash, pero lo tienen volando! ¡Pero Flash, ¿tú qué haces acá? ¡Vengo a salvar al mundo! ¡Pero ven! ¡¿Qué haces acá?! ¡No te necesitamos por dos! ¿Por qué no saben que juega por ahí? Se nota que nunca escucha, solo sus viejones ¡Hola, soldado! ¡Hola, soldado! ¡Vamos, bola, entra! ¡Soldado! ¡Te ha apagado la alarma! ¡Eh, bueno, chicos! ¡Estoy un poco enfermo! ¡Los palillos! ¡Los palillos! ¡Los palillos! ¡El mundo de Kepa, malvado, destructor, explotator! ¿Por? ¿Algo me dice que esa cosita de aquí? ¡Esta cosa que está por acá! ¡Es Milo! ¡Sí, esto es Milo! ¡Pero, espera! ¡Vamos a probarlo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué base! ¡Sí! ¡Hazla ver! ¡Gameod! ¡Ponle Gameod 0 a Milo, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya! ¡Dale, voy! ¡Ya, que pase, soldado! ¡No! ¡Uy! El soldado tenía camisardos de algo, ¿verdad? ¡Pero me lo dijo antes, me lo dijo antes! ¡Que ya los habitó en el bicho del centro! ¿Y dónde? ¡Ya! ¡Pueden venir para derrotar al bicho del centro! ¡No sé, Dio! ¡Me acompañan en esta travesía, por favor! ¡Se me ha creciado por medio! ¡Oh, no! ¿Qué pasó ahorita? ¿A quién se le creció a Vita? ¡Bueno, Milo, tú y yo! ¡Vamos a derrotar al monstruo, por favor! ¡Ey, se ponen! ¿Por qué eres un Wither? ¡No sé, el consejero me está transformando! ¡Yo no quiero transformarme! ¡Vamos a derrotar al... ¿Por qué estás súper bebé? ¡Porque me convertí en súper bebé! ¡Sí! ¡Ya! ¡Para derrotarlo! ¡Y así lo vamos a derrotar! ¡Sí! ¡Voy a derrotar! ¡Uy, no! ¡Por eso! ¡No, sí! ¡Ven, derrotar! ¡Es medio, es medio, es medio, es medio, es medio, es medio, es todo! ¡Tú crees que eres malo! ¡Yo también lo derrotaré! ¡Yo te romperé con toda la cara! ¡No! ¡Uy! ¡Hala! ¡Es muy fuerte! ¡Toma, bicho! ¡Me ha destruicionado, me ha destruicionado! ¡Creo que tengo alergia a los creepers! ¡Me ha roto todo! ¿Quién no lo va a salvar? ¡No, no podemos contra él! ¡No podemos contra él! ¿Qué haremos? ¡No podemos contra él! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo, el Chapo del Ocho! ¡Sí! ¡No, Chapulín colorado! ¿Sabes qué va a pasar? ¡Chapulín! ¿Sabes qué? ¡Chapulín! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Hola, Chapulín! ¡Hola, Chapulín! ¡Chapulín! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Alguien ve a Chapulín! ¡Pérate, espérate, Chapulín! ¡Chapulín, no te estoy viendo! ¡No, no lo estoy viendo! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Kileate, por favor, Chapulín! ¡Eh, amor! ¡Por favor, Kileo! ¡Ah, estás como un pulpo! ¡Vale! ¡No! ¡Estabas como un pulpo! ¡Gracias! ¡Un calamar, como un calamar! ¡No, no, no! ¡Yo soy Flash! ¡Vamos, Chapulín! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Ganaste! ¡Lo ha matado! ¡Gracias, Chapulín! ¡Tú eres el mejor! ¿Sabes qué? ¡Ya no sé! Yo quiero ser como tú cuando seas grande Exacto No, por favor Quiero ser como tú cuando seas grande ¿Sabías que Flash no sabe volar? ¿Flash solo corre? ¡Hola! ¿No te conoces los poderes, Flash? ¡Gracias! ¡Gracias, mi luna! ¡Tú sí eres el superhéroe! ¡Gracias! ¡Ey!